amigas y amigos de la tienda de coleccionables bienvenidas y bienvenidos nuevamente así va este custom número 7 de esta temporada número 3 de camiones en el concepto 300 3100 3800 350 en este caso sería un efe 350 de la forma y 956 con esta temática que se aprecia acá en las imágenes ya está casi finalizado le falta solamente unos detalles muy pequeños para terminar este modelo que está la verdad que espectacular ya había sido presentado anteriormente en este canal en esta tienda de coleccionables por acá vemos más que todo la parte que le hace falta en la final acá de este carenaje posterior o ese andamio muy particular en los camiones obviamente para complementar este camión actualmente disponible por si desean reservar amigas y amigos estaré muy atento soy tienda de coleccionables ubicada en el sur de medellín en itagüí con siete años de estar vendiendo en redes sociales hago entregas en todo el sector sobre el itagüí en envigado en sabaneta o en los torniquetes de la estación de sabaneta también realizó envíos a nivel nacional si es el caso cualquier cosita estaré muy atento amigas y amigos como siempre es un gusto poder atenderles gracias a las personas que comparten me dejan sus comentarios y su like como siempre desearles que la pasen muy pero muy bien hasta pronto